Hola a todos, muy buenas tardes. Soy la doctora Susana Lara, neuróloga infantil del Hospital San Bruja y les doy la bienvenida a la segunda clase de nuestro curso de enfermedades neuromusculares del grupo de estudio de enfermedades neuromusculares de la zona. En esta oportunidad vamos a conversar sobre distrofia miotónica, un cuadro clásico que probablemente ya muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver y que vamos a tratar de profundizar un poco en el transcurso de esta presentación. Como les mencioné anteriormente, la distrofia miotónica es un cuadro clásico descrito ya hace bastante años atrás por el doctor Steiner en 1909, quien describió la forma clásica, lo que conocemos como enfermedad Steiner o la forma del adulto, que vamos a ver más adelante. Este cuadro es bastante interesante en el sentido de que no corresponde a una enfermedad solo muscular, sino que corresponde a un cuadro multisistémico donde hay gran afectación de otros órganos que son tremendamente importantes de conocer para poder hacer un adecuado diagnóstico, un adecuado seguimiento y tratamiento en los pacientes portadores de esta enfermedad. Como les dije inicialmente, es un cuadro bastante frecuente, se describe una prevalencia estimada de 1 a 8.000, un cuadro autosómico dominante con una penetrancia que es bastante alta, con un fenotipo que es variable incluso dentro de las mismas familias y que está causado por una expansión de trinucleótidos CTG en el extremo 3' del gen DMPK, que está localizado en el cromosoma 19. Clínicamente, lo más característico de este cuadro es la debilidad muscular progresiva y, por supuesto, la clásica y característica miotonía. Profundizando un poco más en la epidemiología, como dijimos anteriormente, se describe una prevalencia mundial de alrededor de 1 a 8.000, pero existe una gran variabilidad geográfica. O sea, si buscamos en distintos lugares del mundo, encontramos distintas prevalencias, siendo mucho más frecuente, por ejemplo, en Canadá, donde se presume que hay un efecto fundador, describiéndose más infrecuente, por ejemplo, en Japón y en Islandia, con una prevalencia más similar a la población mundial. La distrofia miotónica tipo 2, que ya vamos a explicar a qué corresponde, tiene una prevalencia mayor de alrededor de 1 es en 20.000. Y siendo la forma congénita la que tiene una incidencia un poco más baja, que corresponde a 1 en casi 50.000. Entonces, como les mencioné anteriormente, ya les mencioné algo, distrofia tipo 1, tipo 2, bueno, desde el punto de vista genético, la distrofia miotónica se puede clasificar en estos dos tipos, distrofia miotónica tipo 1 y distrofia miotónica tipo 2. Estas distrofias se diferencian en varias cosas y tienen algunas similitudes que vamos a ir conversando en el transcurso de esta presentación. Por ejemplo, como ya dijimos antes, la distrofia miotónica tipo 1 se produce por una expansión de trinucleótidos. La distrofia miotónica tipo 2 se produce por una expansión de tetranucleótidos. La distrofia miotónica tipo 1 está localizada en el cromosoma 19, en cambio la tipo 2 está localizada en el cromosoma 3. Esto desde el punto de vista genético. Desde el punto de vista clínico, van a presentar bastantes características comunes, pero también algunas diferencias, lo que nos permite clínicamente hacer una aproximación. Dentro de las características comunes, tenemos que ambas son autosómicas dominantes, que ambas tienen una alta prevalencia y que ambas se producen por expansión de nucleótidos, ya sean tri o tetra, como vimos anteriormente. Diferencias clínicas, por ejemplo, la distrofia miotónica tipo 2 no presenta formas congénitas y la forma infantil es extremadamente infrecuente. El fenotipo en general de la distrofia miotónica tipo 2 tiende a ser más leve. No se describe en la distrofia tipo 2 un fenómeno de anticipación tan marcado como la distrofia tipo 1 y, curiosamente lo puse porque me llamó la atención, las miotonías pueden estar ausentes en hasta el 50% de los pacientes con distrofia miotónica tipo 2. Otras características, bueno, como ya les mencioné, la distrofia tipo 2 se presenta fundamentalmente en el adulto, muy poco frecuente en la forma infantil, causado por esta expansión de tetranucleotidos, CCTG, que está localizado en el cromosoma 3. En la población normal tenemos que saber que estas enfermedades por repeticiones, en el fondo, la población normal presenta cierta cantidad de repeticiones. Cuando estas repeticiones empiezan a aumentar en cantidad es cuando se presenta el cuadro clínico. La población normal presenta unas repeticiones que van en un rango entre 10 y 33. Pero para presentar el cuadro clínico en general, lo que se describe en la distrofia miotónica tipo 2 son expansiones bastante grandes, mayores de 1.000, incluso 5.000. Entonces, redondeando desde el punto de vista clínico, no existen formas congénitas, el fenotipo en general, como dijimos antes, es un poquito más leve, los pacientes tienden a ser oligosintomáticos, pero pueden haber fenotipos que fluctúan dentro de todo el espectro, dentro de los fenotipos más leves a fenotipos más severos. La edad de inicio en general, adulto, pero variable, entre los 20 y los 70 años. Pero en la distrofia miotónica tipo 2 no se ve afectada la expectativa de vida, lo que es bastante importante. Dentro de la clínica, presenta catarata de aparición temprana, igual que la distrofia tipo 1. Las miotonías pueden estar presentas hasta en un 50%. Puede haber presencia también de mialgias. La debilidad se describe más proximal que la distrofia tipo 1, donde conocemos clásicamente que es un compromiso que es un poquito más distal y puede haber, en este caso, hipertrofia general, lo que es importante para el diagnóstico diferencial. En este cuadro, que es bien extenso, bien amplio, pero quiero enfatizar algunas características y algunas diferencias. Ustedes pueden ver que en el cuadro se hace referencia a la distrofia miotónica tipo 1 congénita, la clásica o del adulto, y la distrofia miotónica tipo 2. Quiero remarcar algunas diferencias fundamentalmente. En la distrofia miotónica tipo 2, por ejemplo, la difusión cognitiva y las manifestaciones conductuales son mucho más infrecuentes. La debilidad facial y vulvar es infrecuente. Y como les dije anteriormente, en la distrofia tipo 1 hay más compromiso distal que puede estar presente y se exacerba en las formas más severas. Pero en la forma de la distrofia miotónica tipo 2, la debilidad se describe más proximal. Otra característica, como dijimos, que puede haber dolor, puede haber temblor en la distrofia miotónica tipo 2, pero, por ejemplo, el compromiso respiratorio y el compromiso gastrointestinal son bastante más infrecuentes. No así el compromiso cardíaco, que puede estar presente en ambas y puede ser severo. Finalmente, remarcar que la expectativa de vida en los pacientes con distrofia tipo 2 está conservada, a diferencia de la distrofia miotónica tipo 1. Ahora vamos a profundizar un poco más en la forma de distrofia miotónica tipo 1. Como les dije ya antes, es una enfermedad autosómica dominante de alta penetrancia causada por esta expansión anormal de un trinucleótido que es bastante inestable, que es el trinucleótido CTG, que está ubicado en el extremo 3' del gen de MPK, en el cromosoma 19, el cual codifica para la proteína inquinasa la distrofia miotónica. En general, la expansión del CTG es de transmisión, o sea, si bien puede ser de transmisión materna o paterna, las expansiones más grandes, las expansiones más extremas casi siempre ocurren de herencia materna. El número de repeticiones en general se ha correlacionado que a mayor cantidad de repeticiones, más temprana es la presentación y más severos son los síntomas. Y como les dije antes, la población normal tiene expansión de este trinucleótido que va entre 5 y 37 repeticiones. Las personas que portan entre 39 y 49 repeticiones se consideran premutados. Las personas premutadas en general son asintomáticos, pero tienen riesgo de un fenómeno que vamos a explicar más adelante, que es el fenómeno de anticipación. Este fenómeno se refiere a que este trinucleótido CTG es tremendamente inestable, pudiendo aumentar en general hasta 200 repeticiones de una generación a otra. Y esto, como decíamos antes, va a determinar un aumento de la severidad y una presentación más precoz de los síntomas. Aquí, por ejemplo, tenemos una madre y un hijo con distrofia miotónica donde hay un fenómeno de anticipación. Aquí tenemos a la mamá de 45, al niño de 17, ambos son afectados, la mamá con una forma del adulto y el niño con una forma juvenil. Por lo tanto, vemos este fenómeno de anticipación. Ahora vamos a entrar en un terreno que a mí me pareció fascinante, pero es extremadamente complejo. Vamos a tratar de explicarlo muy en simple. La fisiopatología y la distrofia miotónica cada vez se ha ido investigando más, cada vez se ha ido profundizando más. Es bastante completa, aún no está completamente dilucidada y se han planteado muchas hipótesis. Habitualmente cuando se plantean muchas hipótesis es porque una por sí sola no es capaz de explicar todas las características del cuadro, pero se ha descrito la forma fisiopatológica más clásica, más antigua, es el de haploinsuficiencia, donde se veía, antes se describía que había una disminución de la cantidad de proteína de este cuadro y se pensaba que el gen que conservaba su función, el que no tenía la expansión de trinucleótidos, era insuficiente para mantener el nivel de proteína que se consideraba necesario para no presentar la enfermedad. Luego de esto se fue progresando, se fue complejizando y tenemos la teoría de la regulación anormal del splicing alternativa. Esta es la teoría que está más estudiada actualmente que vamos a profundizar un poquito. Se han planteado otras alternativas como la traducción no convencional que se conoce como traducción asociada a RAN. Esta propuesta de mecanismo fisiopatológico, lo que trata de decir es que al haber este número de repeticiones, el marco de lectura habitual de este sector del genoma se altera, ya que se alteran los codones en el fondo que dan inicio al marco de lectura y se permite una traducción bidireccional con distintos marcos de lectura, lo que da como resultado proteínas aberrantes. A su vez, la desregulación del micro-RN o del ARN circular también son alteraciones de la estructura del ARN que los hace que sean más difíciles de producir la traducción de la proteína y últimamente se han agregado otros mecanismos fisiopatológicos que, por ejemplo, la epigenética, donde se plantea que habría, por ejemplo, metilaciones que podrían afectar epigenéticamente al genoma. ¿Por qué profundizar un poco en todos los mecanismos fisiopatológicos? Porque cuando conocemos bien la fisiopatología podemos plantear distintos tratamientos y eso es lo que vamos a ver al final de esta presentación. Vamos a profundizar un poquito más en lo que más se ha estudiado, en lo que está más en voga en los últimos años y que se conoce con más profundidad, que es la regulación anormal del splicing alternativo. Muchas letras, pero no se preocupen, vamos a tratar de simplificarlo. El splicing alternativo, en el fondo existen varias familias que afectan, que son familias de proteína, que regulan el splicing. Dos familias importantes en la regulación del splicing del músculo, tanto esquelético como cardíaco, son la familia MDNL y la familia CELF. Estas proteínas actúan de manera antagónica en diferentes partes del pre-RNA mensajero. El prinucleotido que conocíamos que está expandido, al traducirse al RNA mensajero, hace expansiones de CUG. Estas expansiones de CUG se pliegan formando una forma de horquilla. Esta horquilla tiene mucha afinidad por algunas proteínas como esta familia MBNL, lo que provoca una retención de esta proteína que regula el splicing, impidiendo en el fondo que se procese y se exporte este RNA mensajero al citoplasma, lo que se transmite en una, lo que se transforma en una disminución de la traducción de las proteínas. Esta, en el fondo lo que se produce es un secuestro de la familia MBNL, frecuentemente la forma 1, y esta se acompaña además de una regulación positiva de la familia CELF, donde aumentan los niveles. Y este aumento de los niveles se produce por una hiperfosforilación mediante una proteína quinaza C. Entonces, esta otra familia, que es la CELF, se sobreexpesa y regula, como dijimos, las dos regulan el splicing. Pero esta CELF habitualmente se asocia a las formas más embrionarias. Por lo tanto, lo que produce son proteínas que son aberrantes, que son de forma más embrionaria. Por lo tanto, son proteínas que pierden función. Vamos a tratar de verlo en un esquema, a ver si se entiende un poco más, porque, como les digo, es bastante complejo. Entonces, para empezar, dijimos que tenemos el gen de MPK, ¿cierto? Este gen tiene la expansión de trinucleotido CTG. Cuando pasa al ARN mensajero, esto se transforma en expansiones COG, que se pliegan en forma de horquilla. Y este pliegue en forma de horquilla lo que hace es secuestrar a esta proteína reguladora del splicing, que es la familia EBNL, en este caso la forma 1, y se produce una regulación positiva con ganancia y función de la familia CELF. Entonces, esta familia lo que hace, volvemos nuevamente, la repetición, el ARN mensajero, la horquilla, aquí vemos la regulación por secuestro en el fondo de esta familia y el aumento de esta otra, lo que altera el splicing. Y este splicing lleva finalmente hasta expresión aberrante de proteínas. Y se cree que esta regulación del splicing en el gen DMPK también se produce en otros genes, lo que ayudaría a explicar de cierta forma la fisiopatología multisistémica de este cuadro, que es lo que simplifica esta parte del esquiar. En forma gráfica, tenemos el gen, los trinucleótidos, el ARN mensajero con sus trinucleótidos, tenemos la familia CELF y la familia MVNL, ¿cierto? Que ambas funcionan de forma antagónica, pero al funcionar de manera normal, se producen isoformas normales de proteína. Cuando tenemos la expansión de CTG, se produce a su vez una expansión en el ARN mensajero del CUG. Esta expansión secuestra la proteína EMBL, lo que lleva a una pérdida de función de esta proteína y a su vez, se produce una hiperfosforilación de la otra familia y esto produce una ganancia de función, lo que en el fondo lleva a formas o isoformas anormales de proteína que también afectarían no solo el gen DMPK, sino también a otros genes, como por ejemplo, el que regula la resistencia a la insulina, lo que regula la troponina o algunos canales iónicos que aplicarían, por ejemplo, la miotonía. Salgamos un poco de esta complejidad de la fisiopatología, que si bien es muy bonita, es bastante compleja. Y vamos un poco más a la clínica, lo que estamos más acostumbrados. Como dijimos antes, dijimos la distrofia miotónica, clasificación genética, distrofia miotónica tipo 1, distrofia miotónica tipo 2. Cuando hablamos de la clasificación de la distrofia miotónica tipo 1, la vamos a clasificar según su severidad. Y según su severidad, se puede clasificar en inicio tardío o fenotipos más leves, forma del adulto, forma juvenil, inicio en la niñez, o forma congénita. Entonces, como les dije al principio, en esta enfermedad, se sabe que hay una correlación genotipo-fenotipo. O sea, sabemos que a mayor expansión de trinucleótidos, el fenotipo es más severo. Eso es lo que representa esta imagen, donde vemos, por ejemplo, la presentación desde una persona normal, un premutado, hasta la forma congénita, donde va progresando, en el fondo, el número de repeticiones. Y esto se traduce clínicamente en fenotipos que son más severos, con edades de presentación cada vez más precoces. Entonces, tenemos, como dijimos antes, población normal, poquitas repeticiones, 5-37. Premutado, riesgo de fenómeno de anticipación. Y después, ya empezamos con fenotipos leves, forma adulta, forma infantil, forma congénita, y va progresando, en el fondo, la edad de presentación, a más repeticiones, cada vez más precoz, y la sintomatología clínica, cada vez más severa. Vamos a profundizar sobre la clínica a continuación. Vamos a partir, primero, revisando la forma clásica o del adulto, porque es la más ampliamente descrita y nos permite después ir expandiendo el fenotipo a las formas más infantiles. La forma clásica o del adulto. Lo que vemos característicamente, primero, si observan esta imagen de aquí, el compromiso facial. Los pacientes tienen la característica de debilidad facial con esta atrofia que se ve bastante bien acá en la zona temporal. Estos pacientes tienen además habitualmente debilidad de la musculatura flexora del cuello y cuando clínicamente hay presencia de debilidad en general se ve más distal. Por ejemplo, la dorsiflexión del pie. Entonces, la forma clásica del adulto tiene un fenotipo que hay síntomas que son como característicos que primero tenemos la debilidad, la miotonía, y ya vamos a hablar de eso, y la presencia precoz de cataratas. La miotonía, que aquí se ejemplifica en esta imagen una miotonía de la lengua, es la dificultad para la relajación luego de una contracción mantenida. Esto se puede ver en la mano, en la lengua, en la mandíbula, y habitualmente se empieza a reportar clínicamente alrededor de la edad escolar. Y se puede ver tanto de acción como de percusión. Y se describe un fenómeno de calentamiento. Es decir, el paciente al mover la mano tiende a mejorar esta contracción mantenida. Y esto, en el fondo, en este cuadro aquí, muestra las diferencias entre la distrofia miotónica tipo 1 y la distrofia miotónica tipo 2, donde la miotonía tiende a ser más severa en la distrofia miotónica, hay más fenómenos de calentamiento, y la distribución eléctrica de las miotonías también varía un poquito. En general, en los cuadros de distrofia miotónica tipo 2 se pueden ver esta forma eléctrica en zonas más proximales. Estos son unos videos para mostrarles esto. En este, por ejemplo, podemos ver una miotonía de acción donde se le pide al paciente que haga una contracción mantenida y vemos esta dificultad para lograr la relajación de la mano. Y en este otro video vemos una miotonía de percusión donde al percutir la eminencia tenar vemos esta contracción mantenida de la eminencia tenar. Sigamos con la forma clásica del adulto. Como dijimos antes, la distrofia miotónica se caracteriza por ser un cuadro multisistémico, o sea, donde la debilidad y la miotonía no es la única característica que presentan los pacientes. Esto significa que presenta compromiso de otros sistemas. ¿Qué sistemas? Muchos. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a buscar todas las posibles síntomas asociados. Vamos a tener compromiso cardíaco, compromiso respiratorio donde lo vamos a evaluar en conjunto respiratorio con sueño, compromiso gastrointestinal, compromiso del sistema endocrino, músculo esquelético, neuro neuropsicológico, estos pacientes tienen un perfil neuropsicológico característico y compromiso ocular. Vamos a revisar un poco de cada uno de estos sistemas. El compromiso ocular, ¿por qué lo ponemos? Porque es característico, es muy frecuente, en general en los pacientes con distrofia miotónica tipo 1 se presentan casi el 85% y es igual de frecuente la distrofia miotónica tipo 2 y los característicos son opacidades subcapsulares posteriores que son iridescentes y esta es como la progresión de la catarata en el fondo que va progresando en el tiempo y se va haciendo más severa. Esta forma de catarata es muy típica de la distrofia miotónica, por lo tanto es algo muy frecuente que tenemos que buscar. ¿Hay otras alteraciones oftalmológicas? Sí, hay otras alteraciones oftalmológicas pero esta es la más característica la que nos forma parte del cuadro clásico y que tenemos que buscar porque tenemos que tratar. Compromiso cardíaco aquí esto es súper importante porque el compromiso cardíaco es uno de los sistemas que va más frecuentemente a afectar la expectativa de vida de los pacientes. Lo que más vemos en las distrofias miotónicas son alteraciones del ritmo no alteraciones estructurales sino alteraciones del ritmo dentro de las alteraciones que podemos ver podemos ver alteraciones de la conducción por ejemplo PR prolongado intervalo QRS prolongado y bloqueos tanto de segundo como tercer grado se pueden ver además fibrilaciones auriculares tachiarritmia o fibrilaciones ventriculares y se escribe también la muerte súbita existen alteraciones estructurales sí también hay alteraciones estructurales como alteraciones de cardiomiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica pero lo característico lo frecuente y lo que tenemos que buscar en forma proactiva es las alteraciones del ritmo que como ven acá están presentes las dos formas genéticas de distrofia miotónica pero con un poco mayor frecuencia en la tipo 1 compromiso respiratorio compromiso del sueño aquí hay harta información hay harto que tenemos que estar atentos esto es importante porque alrededor como dice la presentación el 40% de los pacientes pueden llegar a fallecer por causa respiratoria y esta causa respiratoria esta falla respiratoria se va a deber a la debilidad muscular y esta debilidad fundamentalmente influía por la debilidad del diafragma o también por complicaciones posinfecciosas por una tos ineficiente y muchas veces hay alteraciones a nivel del sueño que vamos a ver después que se manifiestan clínicamente como somnolencia diurna o como cefalea cosas que los pacientes muchas veces no relatan en forma simultánea por lo tanto es algo que tenemos que preguntar dirigidamente para sospechar que hay algún trastorno del sueño o algún trastorno respiratorio que no estamos pesquisando también se describen apneas tanto centrales como obstructivas entonces lo que vemos en este cuadro aquí abajo es la somnolencia diurna ¿cierto? habitualmente estos pacientes tienen un sueño que no es muy reparador pueden tener estas apneas o hipopneas que pueden ser centrales o obstructivas tienden a presentar también movimiento periódico de extremidades o síndrome de piernas inquietas y se empieza a alterar el sueño y este se empieza a ser ineficiente por lo tanto el paciente anda más cansado y esto tenemos que buscarlo dirigidamente porque muchas veces no es relatado por los pacientes si vemos las alteraciones gastrointestinales son cuadros que habitualmente son frecuentes en la población normal que si no si el paciente no tiene un diagnóstico previo podría pasar desapercibido porque se presenta con frecuencia dolor abdominal difagia hiperemesis diarrea crónica o episodio incontinencia fecal constipación constipación colelitiasis o colecistitis a nivel de la piel la calvicie es muy característica es frontal y es precoz y es una cosa que podemos preguntar dentro de los antecedentes familiares y se puede ver también con ciertas frecuencias pilomatrixomas o epitelionas dentro de los músculos esqueléticos lo más frecuente que podemos ver es escoliosis o algunas deformidades de los pies que tienden a verse más en las formas más severas dentro de los neuropsiquiátricos estos pacientes pueden tener déficit intelectual que es variable pueden tener más riesgo de demencia pueden tener trastornos en la personalidad y alteraciones neurocognitivas especialmente funciones ejecutivas por afectación del lóbulo frontal entonces como hemos visto cuando hablamos de que es un cuadro multisistémico efectivamente es multisistémico afecta muchos sistemas y tenemos que estar súper atentos a buscar todas las posibles sintomatologías asociadas que presentan estos pacientes endocrinos dentro de endocrinos hartas cosas podemos encontrar me gustaría remarcar un par la atrofia testicular que lleva en el fondo una disfunción testicular que llega a oligoespermia y por lo tanto a problemas de fertilidad y las alteraciones en la regulación de la glucosa donde podemos ver tanto resistencia a la insulina como incluso diabetes entonces ahí estábamos revisando un poco la forma clásica o del adulto donde vamos viendo que la sintomatología va progresando entonces en las formas que vamos a ver a continuación toda la sintomatología que relatamos puede estar presente y vamos a hacer énfasis en lo que se va agregando al cuadro clínico entonces vamos a revisar ahora un poco la forma infantil algunos clasifican primero forma juvenil forma infantil otros subdividen la forma infantil entre infantil y juvenil y esta fundamentalmente va a estar dado por la edad de inicio de la sintomatología en la forma infantil la presentación en general es dentro de la primera década de la vida y en la presentación juvenil en general es dentro de la segunda década de la vida estos pacientes en general tienen un periodo perinatal que es normal y pueden tener historia de un retraso en el desarrollo psicomotor moderado e hipotonía aquí el perfil neuropsicológico se hace bastante más florido se hace más complejo y la sintomatología se exacerba estos pacientes pueden iniciar como un retraso en lenguaje pueden tener desde un CI normal a un DI moderado se describe habitualmente dificultades de atención y memoria por lo tanto estos pacientes pueden consultar al neurólogo general como un déficit atencional se ven dificultades visomotoras y visoconstructivas pueden consultar también como un trastorno del aprendizaje como un trastorno de conducta como problemas de agresividad de oposicionismo trastornos del ánimo trastornos del espectro autista como vemos patología habitual que el neurólogo habitual recibe y evalúa diariamente por lo tanto cada vez que nosotros tenemos un paciente que consulta por algunos estos cuadros siempre debemos pensar y buscar porque clínicamente es muy fácil de buscar y es costo efectivo de todas maneras ¿podría tener una distrofemia tónica? observemos a nuestro paciente pidiámosle que no apriete los deditos después en el sueño se exacerba la sintomatología anterior aumenta la somnolencia diurna los pacientes andan normalmente cansados pueden relatar este movimiento periódico extremidades síndrome apnea obstructiva las características faciales de la debilidad facial son similares a la forma del adulto solo que inician más precozmente y empeoran en el tiempo y presentan debilidad muscular donde generalmente la debilidad muscular no es lo más llamativo de este cuadro y cuando lo buscamos tenemos que buscar cara flexores de cuello distal las complicaciones ortopédicas como dijimos antes coleosis equinobar o piebot y luego viene la forma más severa es la forma congénita dijimos acuérdense forma congénita la sintomatología va empeorando la número de repeticiones va aumentando la forma congénita es la forma más severa del espectro clínico es importante y tenemos que saber que muchas veces el diagnóstico de distrofia miotónico materno no está hecho y muchas veces hacemos el diagnóstico al evaluar un recién nacido que nos piden una interconsulta al servicio de neonatología por un lactante hipotónico que ese que ha pegado al ventilador y ahí no nos olvidemos de dentro de nuestros diagnósticos diferenciales buscar en la madre la presencia de miotonía estos pacientes tienen una mortalidad alta en el periodo perinatal que puede ir desde un 30 hasta un 40% y tienen sintomatología que va desde prenatal dentro de prenatal se ve se describe y siempre debemos buscar dentro de los antecedentes la presencia de polidroamnio disminución de los movimientos fetales parto prematuro distocias de presentación y recién nacidos pequeños para la edad gestacional en el periodo perinatal frecuente dificultades ventilatorias que requieren apoyo ventilatorio trastornos de succión de elusión lactante hipotónico debilidad hiporreflexia esta característica debilidad facial y puede haber incluso acto de griposis o piebot en las formas más severas en la niñez tenemos el retraso en el desarrollo psicomotor como dijimos como vimos en la forma de la niñez trastornos de lenguaje discapacidad intelectual la debilidad facial en general va empeorando en el tiempo y se ve en el fondo esta diparecia facial que puede haber tos y con esta boquita en B invertida que en general tiene la boquita entreabierta y hay una atrofia de la musculatura temporal la miotonía clínica en general aparece como dijimos antes edad escolar alrededor de los 10 años estas son algunas fotitos tomadas de algunos artículos y capítulos de libros clásicos donde vemos un lactante extremadamente hipotónico con su sonda probablemente tiene un trastorno de succión de eblusión con su postura de o invertida esta característica hipotonía con la forma en batracio lo mismo vemos acá requiere ventilación invasiva y aquí vemos un poquito más las características faciales con esta debilidad facial esta hipomimia facial con esta boquita en B invertida cierto con la boca entreabierta y algo se posa acá la atrofia temporal entonces hemos visto un poco la clínica como esta clínica se va empeorando a medida que aumenta el número de repeticiones como dijimos inicialmente a más repeticiones cuadro más severo inicio más precoz y terminamos evaluando esta forma que es la forma congénita pero como vamos a hacer el diagnóstico de este cuadro este cuadro es clásico y es muy bonito porque el diagnóstico lo podemos hacer en nuestro box de atención no necesitamos mayores herramientas que nuestro bolso neurológico con nuestro martillito para hacer el diagnóstico porque el cuadro clínico como vimos anteriormente es característico y la confirmación se hace con el diagnóstico genético molecular pero el diagnóstico clínico lo hacemos en el box de atención se pueden hacer exámenes complementarios se pueden hacer no son requeridos para el diagnóstico pero vamos a hablar de algunos de ellos como para que sepamos historia porque esto antes lo hacíamos probablemente ninguno de ustedes va a tener necesidad de hacer el diagnóstico tenemos en general dos técnicas fundamentales acuérdense que esto es expansión de tripletes por lo tanto esta patología no va a aparecer en el panel porque en los paneles se ven de lesiones se ven otro tipo de alteraciones genéticas no se ven expansión de tripletes por eso siempre hay que pensarlo porque ahora hipotónico pidamos el panel aquí no les va a salir las técnicas diagnósticas que podemos utilizar PCR convencional o una PCR por repetición de triplete estos métodos en general son sencillos tienen buena sensibilidad pero lo que me dicen estos métodos es que hay una expansión anormal algunos dicen 100 repeticiones otros 150 otros hasta 180 pero en general lo que me dice tiene más de estas repeticiones o no normal o más si queremos entrar a cuantificar tenemos que pedir un sódor exámenes complementarios el diagnóstico como ya dijimos es clínico y se puede confirmar genéticamente la electromiografía y la biopsia no son requeridos para el diagnóstico pero vamos a describir algunas de sus características clásicas la CK clásico examen que pedimos dentro del mundo periférico generalmente está normal o si está alterada está levemente alterada la electromiografía que antes hacíamos frecuentemente que es parte del cuadro clásico en general ya no lo hacemos confirmamos genéticamente pero tiene estas características clásicas que son bonitas de conocer en el fondo para saber los que somos un poco más viejitos y cuando teníamos que hacer el diagnóstico apoyándonos en la electromiografía lo característico en la electromiografía es las descargas miotónicas con estos potenciales de unidad motora miopático chiquititos ya las descargas miotónicas son características son amplitudes en el fondo en amplitud y en frecuencia de estos potenciales de acción y esto va estas estas descargas de los potenciales en forma repetitiva dan lo característico y lo clásico que vemos en todos los libros y lo leemos siempre que son como de avión en picada ya estos es que es como el sonido que se escucha en las películas cuando vemos el bombardero de la segunda guerra mundial las alteraciones que vemos la electromiografía en general para las descargas miotónicas son de dos tipos son estas que parecen como ondas agúas positivas o fibrilaciones y a continuación les voy a mostrar un video técnicamente no es el mejor video pero escúchenlo porque es el sonido característico de una descarga miotónica el típico sonido de este bombardero en el fondo de la segunda guerra mundial que describen en todos los textos clásicos que ustedes pueden ver la biopsia no es requerida antes la teníamos que hacer hay ciertas características que están descritas variabilidad del tamaño de la fibra aumento de los núcleos centrales fibra en anillo atrofia de fibros tipo 1 tipo 2 según distrofia miotónica tipo 1 tipo 2 probablemente ninguno de ustedes va a requerir hacer una biopsia para una distrofia miotónica actualmente resonancia de músculo no hay mucha literatura al respecto del diagnóstico clínico y genético por lo tanto no vamos a profundizar se han descrito algunos patrones pero en realidad la literatura al respecto es escasa no hay tanta por lo tanto a mí me parece que no es un examen que nos aporte mayormente para el diagnóstico se han descrito también alteraciones en la neuroimagen dijimos cuadros multisistémicos ¿se acuerdan? no solo músculos se han descrito alteraciones clásicas en los pacientes con distrofia miotónica dilatación ventricular atrofia cerebral difusa espacios de virchor roban amplios algunas anormalidades de sustancia blanca como por ejemplo se ven acá esto los espacios de virchor roban por acá por acá las alteraciones de sustancia blanca ya esto es para que sepan que existe no es que un paciente con distrofia miotónica le tienen que hacer una resonancia cerebro diagnóstico diferencial bonito el diagnóstico diferencial que vamos a hacer va a depender un poco de la edad de presentación y del síntoma característico ¿cierto? porque en las formas de presentación congénita lo que va a predominar es la debilidad dijimos que las miotonías aparecen en edad escolar alrededor de los 10 años por lo tanto si vamos a buscar miotonía en un recién nacido no lo vamos a encontrar se lo podemos encontrar a su mamá por lo tanto la tenemos que examinar pero no en el recién nacido entonces el motivo de consulta va a ser un recién nacido muy hipotónico como dijimos antes con este trastorno de succión con este trastorno de dilución entonces ¿cuáles son nuestros diagnósticos posibles para el diagnóstico diferencial? el ejercicio clínico que vamos a tener que hacer cuando nos enfrentamos a este paciente el diagnóstico diferencial va a ser con atrofia espinal con miastenia que en general vamos a pensar en una miastenia transitoria ¿cierto? una miastenia congénita puede ser pero mucho más infrecuente un sinónimo hemoebius por la debilidad facial ¿cierto? miopatías congénitas y dentro de las miopatías congénitas aquellas que también tienen debilidad facial nemalínica por ejemplo o algunas enfermedades poco frecuentes pero importante buscar porque tienen potencial tratamiento como la enfermedad de Pompe en las formas más adultas donde no va a predominar la debilidad puede estar pero no va a predominar en general el diagnóstico diferencial lo hacemos por la miotonía y dentro de los cuadros que hacemos dentro del diagnóstico diferencial de miotonía tenemos todas estas miotonías no distróficas en el fondo que la gran mayoría son canalopatías y dentro de las canalopatías tenemos el Becker el Thompson la paramiotonía congénita todo lo que son la las parálisis periódicas ¿cierto? y también la enfermedad difícil de pronunciar pero no sé si lo dije bien y no olvidarse también aquí recuerda por ejemplo el Pompe ¿ya? entonces es un diagnóstico que tenemos que hacer esto para las formas adultas vimos las formas congénitas en las formas infantiles va a ser un diagnóstico diferencial un poco más mixto vamos a ver tanto la debilidad como vamos a ver la presencia en miotonía y en algunos casos según la edad y el diagnóstico diferencial lo podemos ver aquí miopatías por ejemplo ¿cierto? las centros nucleares la la anemalínica por aquí por ejemplo alteraciones del depósito de glicógeno dentro de las más frecuentes maltasácea Pompe ¿cierto? algunas canalopatías las paramiotonías congénitas las parálisis periódicas las miotonías congénitas etc. un diagnóstico diferencial amplio bonito interesante de realizar que debemos realizar el ejercicio clínico cuando tenemos a nuestro paciente frente a nosotros tratamiento me encantaría presentarles la clase de atrofia espinal o de buchén donde probablemente tenemos más novedades pero no todavía pero como vemos la fisiopatología ha ido avanzando y este aumento en conocimiento de la fisiopatología nos da más posibles tardes de tratamiento un tratamiento curativo no tenemos pero sabemos y remarcamos al principio que es un cuadro multisistémico que va a tener muchas complicaciones y los trastornos en conjunto cardiorrespiratorios van a ser responsables de un 70% de la mortalidad de estos pacientes en la distrofia mediotónica tipo 1 entonces tenemos que hacer un adecuado seguimiento y una intervención cuando corresponda en este cuadro por ejemplo vemos cómo enfrentarnos según los distintos tipos de afectaciones es un cuadro antiguo 2015 no es un cuadro nuevo pero son intervenciones que habitualmente están a la mano en cualquier hospital no se necesita un hospital de alta complejidad por ejemplo terapia física kine ortopedia por ejemplo si hay contracturas si hay pie bot fisioterapia siempre importante ayudarnos de un buen traumatólogo un buen fisiatra un equipo de rehabilitación con los kine terapia autoocupacional escoliosis manejo precoz o cuando corresponda mantener niveles de calcio y vitamina D adecuado fonaudiólogo para los trastornos del lenguaje para los trastornos de succión de ilusión y en general la miotonía no es un síntoma que los pacientes relaten como grandes dificultades pero si la relatan existen potenciales tratamientos se ha escrito sobre todo si bien la evidencia no es tan profunda lo que más se sabe es que la mexiletina sería un buen fármaco para utilizar en estos pacientes se han usado también algunos antiepilépticos algunos antidepresivos pero existen fármacos que podemos usar para el manejo de la miotonía complicaciones respiratorias ya vimos cuáles eran las tenemos que preguntar dirigidamente y si es necesario hacer test para hacer un seguimiento espirometría para la capacidad vital oximetría si es necesario pimometría nos podría ayudar imágenes si lo consideramos necesario y podemos hacer también por ejemplo polisomnografía para evaluar las apneas para evaluar el compromiso a nivel del sueño para evaluar el movimiento periódico extremidades el síndrome pierna inquieta no olvidarse que estos pacientes pueden tener infecciones tienen una tos ineficiente por lo tanto el adecuado manejo las infecciones las vacunas cuando corresponde mantenerlos con una fisioterapia respiratoria con asistente de la tos por ejemplo y cuando corresponda hacer los exámenes que ya habíamos visto ¿por qué? porque puede ser que en algún minuto nuestro paciente requiera ventilación no invasiva y que debemos buscar dirigidamente para ofrecérsela cuando corresponda como estos pacientes hacen amnias obstructivas no obstructivas dentro de las obstructivas tenemos que evaluar amígdalas adenoides y ver si nuestro paciente se podría beneficiar por ejemplo de una cirugía de estas y también se pueden usar drogas para la somnolencia diurna como por ejemplo algunos psicostimulantes dentro de ellos el modafinil el corazón mis becados saben que el corazón es algo que yo siempre les remarco a los pacientes con distrofia miotónica ¿por qué? porque tenemos que ser proactivos el paciente en general no va a decir doctora es que siento un bloqueo no, no nos va a decir eso a lo más nos va a decir si siente una taquicardia entonces tenemos que buscarlo dirigidamente y existen estudios que nos orientan cuáles pacientes son de más riesgo cuáles son de menos riesgo cuáles tengo que estar más atento en general lo podemos hacer con estudios de ritmo electro idealmente con un holter y que según el PR según el QR según sus tiempos nos va a determinar el riesgo del paciente los pacientes con alto riesgo que son aquellos que presentan por ejemplo bloqueos de segundo o tercer grado taquicardias ventriculares o hipertrofias del ventrículo más importante hay que evaluarlo siempre que hay que conocerlo porque tenemos que ver si este paciente requiere por ejemplo un marcapaso requiere un defibrilador y tenemos que llegar a tiempo para poder hacer estas intervenciones este cuadro es un resumen en el fondo de lo que hemos conversado evaluar lo cardíaco marcapaso defibrilador si corresponde ventilación no invasiva en lo respiratorio psicoestimulante cuando existe hipersomnio diurna siempre manejar lo gastrointestinal no olvidarse la contipación no olvidarse que estos pacientes pueden hacer coleolitiasis estar atento a eso las alteraciones ortopédicas mantenerlos con un adecuado tratamiento fisioterapéutico si la miotonía es muy molesta mexiletina si la tosia es muy molesta se puede operar evaluaciones del metabolismo y la glucosa no olvidarnos adecuado manejo del metabolismo del calcio vitamina B en la piel estos pilomatrixoma o pequeños tumores que aparecen en la piel son existen y normalmente nosotros no los buscamos ya entonces son hartas cosas que tenemos que estar atentos y hacer seguimiento y hacer las intervenciones en los momentos correctos cuando tenemos estos pacientes esto dentro del manejo multisistémico pero cada vez aparecen fisiopatología más compleja vemos esta fisiopatología que es bastante compleja que vimos en el fondo al principio tenemos recordemos un poquito lo que vimos antes nuestro gen nuestra expansión de triplete nuestro RNA mensajero con esta horquilla esta horquilla que me secuestra la proteína MBL MBNL y se produce esta up regulation de este otro grupo proteína a ambos reguladores del splicing más estas otras alteraciones que existen a nivel de la fisiopatología cada uno de ellos corresponde a un potencial target terapéutico donde se pueden hacer distintas intervenciones por ejemplo a nivel del gen se puede hacer en el fondo una a ver yo no soy genetista y no me voy a meter en la bata a los caballos pero lo que tratamos de decir es que esta expansión de triplete la modifiquemos de alguna forma para que se rebusca o para inhibir que esta expansión de tripletes crezca y esto se puede hacer por ejemplo con edición génica esta a nivel del RNA mensajero sabemos que esta horquilla con C-U-G tiene una alta afinidad por proteínas entonces podemos intervenir aquí por ejemplo producir una una inhibición competitiva en el fondo o una degradación de estos CNG o modular estas proteínas que vimos que son reguladores súper importantes del splicing y esto se puede regular mediante por ejemplo vimos que el C-E-L-F aumenta por una proteínquinasa podríamos actuar a nivel de esa proteínquinasa o podríamos hacer una inhibición competitiva para que esta E-D-N-L no se una al C-U-G o ya más abajo en el fondo producir alguna modulación o alguna alteración del corto del impalme entonces tenemos muchos targets potencialmente donde podríamos desarrollar fármacos y esto se está haciendo hace rato que se viene estudiando ya con este conocimiento de la fisiopatología se han planteado muchas como dijimos potenciales tratamientos muchos de ellos están en etapas preclínicas algunos se han realizado en animales en ratones por ejemplo y se han probado olinucleotidos antisentidos por ejemplo a nivel del gen a nivel del RNA mensajero degradación de proteína en el upregulation de las proteínas que están intervenidas pequeñas moléculas por ejemplo que pueden inhibir ciertas proteínas como la proteína quinaza y todo esto se ha ido traduciendo en un montón de trabajos estudios la gran mayoría como dijimos en etapa preclínica la gran mayoría en animales pero hay algunos trabajitos por ahí que ya se están haciendo en humanos desafortunadamente no tenemos nada más que un par de fase dos no tenemos nada que ofrecer todavía pero la investigación está ávida la investigación está progresando cada vez sabemos más cada vez tenemos más opciones entonces esperamos noticias ojalá las tengamos pronto bueno esto es como la aproximación que yo quería contarles de la distrofia miotónica espero que les haya servido y haberlos dejado con el bichito de investigar un poco más profundizar un poco más y a ver si en el corto tiempo tenemos alguna novedad para tener algún tratamiento no sólo de manejo multisistémico sino algún tratamiento modificador de enfermedad muchas gracias a todos y los dejo invitados para las próximas clases de nuestro curso muchas gracias